En visita al Hospital Provincial Docente Clínico-Quirúrgico Saturnino Lora, Humberto Camilo Hernández Suárez, jefe del Departamento de Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, conoció la trayectoria de este centro de 63 años, que los últimos dos se ha destacado en el tratamiento de convalescientes de COVID-19 y por los ensayos de la vacuna DALA. El dirigente intercambió con parte de este colectivo de más de 2.000 trabajadores que brinda servicios en 25 especialidades, cuatro de ellas evaluadas de excelencia. Recorrió algunas de las áreas del hospital que tiene 600 camas e incluye un policlínico, el servicio de maxilofacial y el cardiocentro. En áreas de este último, conoció de la reciente cirugía practicada a una estudiante universitaria con la que por primera vez el hospital intentó y logró exitosamente pasar un estén a la horta descendente para reforzar la pared disecada. Un procedimiento sumamente complejo para el que el país invirtió 40.000 euros en dispositivos, medicamentos y medios diagnósticos. Desde los cristales constataron las atenciones a la Guantanamera, que se recupera para otra intervención. En la calle C del reparto sueño de esta urbe, conoció de la voluntad de familias que han adaptado sus cubiertas de cemento para sembrar todo tipo de cultivos. Tenemos 17 casas fumadas con dos patios. Esperamos que para finales de este mes ya estén todas las casas que se les fue entregado a este movimiento, se les fue entregado las canaletas, la tierra. Tenemos un nivel de postura. Los vecinos han donado los productos obtenidos de la tierra a pacientes del hospital provincial, a personas que reciben alimentos en el sistema de atención a la familia y a niños sin amparo familiar. Desde guayaba enana y limón en maceta, hasta orégano para jarabes en las farmacias, han salido de las manos laboriosas de estos santiagueros. En la bodega Don Pancho, Corporación Ron S.A., uno de los nueve maestros roneros del país, Julio Ayán Rial, recordó la tradición cultural de la bebida en Cuba, que mucho debe a esta tierra. El funcionario se interesó en los rendimientos y proyecciones de la empresa. Norberto Almira y Greg Chen Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.